Saludos amigos de la asociación gourmet de Jalisco, el día de hoy les traigo una receta con historia, son unos hot cakes de la abuela y vamos a necesitar una taza y un cuarto de harina, vamos a necesitar tres cucharadas de azúcar, una cucharada de royal, un huevo, tres cucharadas de aceite, una cucharadita de vainilla y una taza de leche. Vamos a mezclar todo en un bowl, primero ponemos los secos, la harina, el azúcar, el royal, les damos una mezcladita y le agregamos el huevo, el aceite, la vainilla y la leche. Un tip para que su receta sea más práctica y la puedan hacer más rápido es tener ya todos nuestros polvos cernidos y medidos en una bolsita, ya los podemos guardar en la alacena y cuando los necesitemos los vamos sacando, nada más agregamos la leche, el huevo, el aceite y la vainilla y ya tenemos nuestros hot cakes. Vamos a batir hasta que se forme una masa espesa, no nos toma mucho, lo podríamos batir también con una batidora, la verdad yo prefiero con el globo porque puedo ver la textura de la masa y dejarlo como a mí me gusta. Y nuestra masa está lista. Bueno y ya con nuestra masa lista nos venimos a la estufa, calentamos nuestros comales, les ponemos un poquito de mantequilla y ya que nuestra mantequilla está derretida vamos a vertir nuestra masa en el comalito. Ahora sí que vamos a poner el tamaño que nos guste para el hot cake. Del tamaño que queramos que nos quede, ese tamaño es el que vamos a vertir la masa. En este punto podemos nosotros incorporar más cosas a nuestros hot cakes. Podemos ponerles arándanos, podemos ponerles mora azul, alguna galletita, plátano, entonces aquí vamos a hacer naturales y vamos a hacer con diferentes toppings. Ya que empieza a coserse de la parte de abajo y empieza a hacer borbujitas, le podemos ir agregando por ejemplo rebanaditas de plátano. O les podemos poner unas galletitas. Ya que tenemos bastante burbujita en nuestro hot cake es el momento de darle la vuelta. a este hot cake que tiene arándanos y vamos a darle la vuelta a este hot cake que tiene arándanos. Y vamos sacando nuestros hot cakes. Y esta es una actividad muy bonita que se puede hacer con los niños también en casa. Ellos le pueden ir poniendo el topping a los hot cakes o nos pueden ayudar a decorarlos una vez que ya estén listos y pueden divertirse y participar en familia de momentos que van creando su propia historia. Bueno y aquí tenemos ya nuestros hot cakes acompañados de unos huevitos y tocino. Les podemos poner miel de maple, cajeta, mantequilla de cacahuate, crema de avellana con chocolate. Ahora sí que donde nuestra imaginación llegue y la creatividad que le queramos poner a nuestros hot cakes. Igual les podemos poner fruta encima. Muy bien, ya tenemos nuestros hot cakes. Estos están rellenos, tienen adentro M&M's y los vamos a decorar con crema batida. Les vamos a poner un poco de fruta. Y para terminar, que a todos nos encantan, un poquito más de M&M's. Y listo, aquí tenemos dos presentaciones de nuestros hot cakes. Para todos los gustos tenemos hot cakes rellenos de chispitas de chocolate con fruta y crema batida. Tenemos hot cakes con miel de maple, huevo y tocino. Yo soy Ana Gaby, los invito a que le den like a nuestra página de Facebook, Asociación Gourmet de Jalisco, a nuestro Instagram. Y por favor, que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!